Bueno chicos, ya teniendo continuidad con lo que veníamos hablando, entonces pasemos a la materia lingüística. Ahorita hacemos un consenso de cómo deben entregar los trabajos correspondientes a sus desempeños bajos. Desempeños bajos en este caso, ¿listo? Lo que vamos a hacer ahorita, ¿listo? Para llegar al consenso. Ya obviamente la ficha de trabajo es para todos y así mismo pues entonces van a lograr alcanzar otro desempeño. Espero que todos lleguen a su periodo con el trabajo de hoy. ¿Listo? Saben que lo vamos a trabajar en conjunto con la propia Angélica. Entonces primero les hablaré de lo que vimos a lo largo del tercer periodo. Recuerden que vimos cinco temáticas, pero pues una es ortográfica y otra pues fue lo de caligrafía. Acá pues no lo introduje. ¿Listo? Entonces empecemos con el recorrido de retroalimentación. Chicos, necesito que tengan en cuenta qué es el texto instructivo, ya que en la ficha de trabajo o van a realizar un texto instructivo o van a realizar un texto iconográfico. ¿Listo? No, uno, uno, uno no, sino los dos. Qué pena con ustedes, ahí me confundí. Van a trabajar el texto instructivo, van a dar órdenes, van a dar un paso a paso, que era lo que hablábamos, y también pues un texto iconográfico que es lo que vimos la clase pasada. ¿Listo? Entonces ténganlo en cuenta. Recuerden que existen tipos de textos instructivos, son muchísimos, pero entonces los esenciales son los manuales, es decir, manual de convivencia, lo que vemos, reglamentos, las guías, las prescripciones, unas recetas, los experimentos y obviamente las reglas de un juego. ¿Listo? Esos son los esenciales y los que son más llamativos y los que vimos obviamente con el texto instructivo. Entonces recuerden que es un paso a paso, un cómo debemos seguir instrucciones, por eso se llama instructivo, y cómo entonces si tú no logras realizar el paso uno, no puedes alcanzar el paso dos. Y eso es lo que nosotros queremos que ustedes entiendan, que es la educación. Si tú no llegas a lograr este desempeño, este, lo vamos a ver como unas escaleras, si tú no logras subir un escalón, no pretendas llegar al décimo de un solo paso, tiene que ser un proceso, como una receta. Tú no puedes primero servir sin antes cocinar. Dese en cuenta que el texto instructivo es fundamental, y yo creo que la profe Geraldine es la que más nos ha enfatizado a todos de que la educación es así. ¿Sí? Y eso es lo que necesitamos que ustedes aprendan en día de hoy. Entonces debemos generar textos instructivos, un paso a paso, una regla a regla de todo lo evidenciado en el texto, y pues obviamente de todo lo que hemos visto a lo largo del periodo y del año. ¿Listo? Después vimos, y ojo acá, porque a ustedes les voy a dar más duro por esa horrografía. Ya vimos cuál es la diferencia y cómo debemos utilizar la S, cómo debemos utilizar la C, y cómo debemos utilizar la Z. Entonces, recordemos acá, mis chicos, que la función de la S, la Z y la... Ay, perdón. S, C y Z son fundamentales. Y muchos de ustedes siempre me confundían. La profe también me dijo que les estaba bajando por esos pequeñísimos, que no creo que sean tan pequeños, horrores ortográficos. ¿Cierto? Entonces vamos a evidenciar que a partir de ahora, ¿sí? Ustedes van a empezar a usar lo que hemos visto, siempre. Entonces ya no tienen la excusa de, profe, se me olvidó. Recordemos que la S se usa en los gentilicios, o sea, en terminación con S, 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 portuguesa, francesa, boyacense, o también en la mayoría de nombres que se verían en los verbos, es decir, que terminan en los verbos que terminan en SAR, como confesar, como improvisar. Entonces, ¿cuál es el verbo? Confesión, y cuando lo conjugamos significa confesar, y en terminación, por ende, termina en S. Ahora, el uso de la C. El uso de la C, chicos, es cuando, lo vamos a utilizar cuando los verbos, ¿sí? Van a tener terminación en SER, SIR. Entonces, ASIR, COSER, SER y TOSER. ¿Entendido? Las palabras terminadas en ANSIA, ANSIO, ENSIA, ENSIO. ¿Sí? Hay excepciones como en todo. Y los diminutivos, recuerden que siempre que vayamos a hablar de diminutivo es algo que lo volvemos más pequeño. Entonces, ya no se va a escribir botoncito con S, no, 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 nunca más. Papacito, no, 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 no. Mamacita, no, 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 con S no, sino con C. Todo diminutivo, todo lo que queremos volver más pequeño va a ser con C. Y la Z, pues bueno, ustedes saben que acá sí hay cuatro reglas, y en esas pues son las palabras terminadas en esa, pereza, pobreza. Unas formas verbales en infinitivo, recuerden, infinitivo. Yo padezco, yo produzco, entonces eso es la forma verbal infinitiva, con yo. Las palabras terminadas en ANSA y ASGO, ALCANZA, HAYASGO, entre otras. Y los aumentativos, recuerden, algo que expande, algo que es más grande. Tú ya no te voy a dar un puño, sino te voy a dar un puñetazo. Si ve, tú ya lo, ya ahí lo estás agrandando, lo estás volviendo un poco más grande. Entonces, eso se designa con la Z. Y por último, chicos, pues el texto iconográfico, que es lo que les venía diciendo en la clase anterior, en este no me voy a enfatizar mucho. Pues, la forma diferente que nosotros escribimos, lo que siempre les he dicho que ustedes es a través más de las imágenes. Pero, ojo acá, debemos tener en cuenta esa forma en que la escribimos, el significado que producimos ante lo que escribimos, el contexto social en donde lo estamos refiriendo, y pues también tenemos que tener en cuenta el autor, porque ahí también nos está diciendo mucho. Es decir, hay o no hay una conyuntura, conyuntura, eh, conyuntura, perdón, artística, hay un movimiento enfático, o simplemente es una visión de mundo, está lo mítico o no. Y acá tiene mucho que ver el texto, entonces me refiero al texto iconográfico y el texto instructivo en la ficha de trabajo que vamos a realizar el día de hoy. Si se dan cuenta, el día de hoy solamente hay una ficha de trabajo, solamente una, pero no está tan sencilla como cree. Van a leer una lectura que se llama Los poliedros. Ellos, lo ven en matemáticas, sé que están viendo con geometría, por eso les dije que lo vamos a ver con la profe, pero es la historia de cómo surgen estos poliedros. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de ellos tiene unos elementos, ¿sí? Son el fuego, la tierra, el agua, el aire y, pues, el universo. Entonces, ¿en cuenta cómo es que pasamos de figuras geométricas a que tengan una concordancia, pues, con los elementos? ¿Listo? Sé que eso también lo han visto con la profe angélica, por eso decimos ponerles esta lectura. Y entonces, ustedes tienen que realizar algunos ejercicios que hayan realizado con ella, entonces van a ir acordándose de todo lo que vieron con la profe y tomen apuntes, busquen bien las palabras que no conocen, el vocabulario de desconexión, lean lo que no, lean las veces que tengan que leerlo, eso es lo indicado. Y, por último, cuando comprendan de qué se trata esa lectura, van a tener en cuenta y cómo es que relacionamos el texto iconográfico, las instrucciones, ¿sí? Y cómo podemos hablar de ello. ¿Vamos a hacer un debate? Sí, señores, vamos a hacer debate. Ustedes me lo dijeron a la profe angélica, pero entonces, primero tomen apuntes y ya nos vemos para las instrucciones específicas. ¿Listo? Ya nos vemos, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!